Pidiendo más, me toqué tu mano sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu pelo despacito Diga que pedía cosas al oído Para que te cuentes si no estás conmigo Despacito, quiero respirar tu pelo despacito Prima las paredes de tu laberinto Desarpe en tu cuerpo tus manuscritos Sube, sube, sube Quiero levantar tu pelo, quiero ser el ritmo Quiero enseñar a mi boca Tus lugares favoritos Deja de sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que brille pa' me grite Si te pido un beso, me dámelo Yo sé que estás pensándolo Mami, estás atendado, el bote más atendado Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mi pamo La crema de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero el cuarto, amor, así te cambio Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento después al mar Pasito, pasito, suave, suavecita Nos vamos pegando poquito a poquito Ni que esa bela y ese burro me encabez Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Oh yeah Despacito Salto pero despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Pero si tú salgas despacito Firmas las paredes de tu laberinto Y se ve en tu cuerpo todo un manuscrito